Que oye pichis confis, bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Y pues bueno señores, el día de hoy mis queridos confitones, mis queridos hermanos, mis queridos compis Pues bueno, vamos a abrir lo que son los alfa packs que pues he juntado en un rato Y más aparte obviamente están combinados, están combinados con los alfa packs que me dieron del pase de Batasha Así es de que, pues bueno, mis queridos confitones, mis queridos hermanos Vamos a darle comienzo a todo este rollo para que no nos tardemos tanto Así es de que, pues bueno, vamos a ir con el primero, vamos a abrir con el primero alfa pack La verdad es de que los voy a abrir como tal, la verdad no sé cuáles son, no sé cuáles son de, no sé cuáles son los alfa packs de, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre del pase de batalla, ¿vale? No sé cuáles son los alfa packs que son del pase de batalla Pero, pues bueno, los vamos a ir abriendo uno por uno para que no se tarde tanto lo que es el video Y, pues bueno, vamos a abrir lo que es el primero Ya saben que, pues bueno, obviamente de los del pase de batalla eran algunos épicos y legendarios No había ni siquiera comunes, ni raros, ni nada de eso Todos eran entre legendarios, entre épicos y legendarios Y obviamente los alfa packs que sean, que me toquen ya sean bien comunes y todo eso Pues obviamente son los alfa packs que te vas ganando, ¿no? Pero los alfa packs que son moraditos o legendarios, pues bueno, son los que te dieron en el pase de batalla Vamos con el primero, mis queridos hermanos Moradiku, moradiku Vámonos, ¿eh? Y con el pichitacher, con el pichitacher, señores Ahí estamos, ¿eh? Vámonos, papá Vamos, come on Esto es épico, ¿eh? Esto sí es épico Y no las chingaderas que te da el Apex Legends Family friendly, chavis Family friendly, bro Vale, perfecto, pues ahí estamos Para el Thatcher Bueno, yo tengo una máscara nueva para el Thatcher Aunque la neta, sinceramente a mí me gusta la máscara del Thatcher que tengo, ¿eh? A mí me gusta esa máscara del Thatcher Vamos a abrir lo que es la siguiente Vamos a ver Vamos a ver qué nos depara el destino Ah, bueno, que por cierto quiero hablar los legendarios Quiero abrir los legendarios, ¿eh? O sea, yo quiero abrir los legendarios Este es el que me gané, obviamente, de los que te dan Ahí todo pinchurriento, ¿eh? Todo pinchurriento el skin Pero pues bueno Es lo que hay, mis hermanos Es lo que hay Vale, vamos a ver el siguiente Chan, 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 chan Chan, 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 chan Eh, vamos a ver Oh, no puede ser Precisamente, precisamente Mis queridos confitones Precisamente estaba viendo lo que eran los colgantes ¿Vale? Estaba viendo lo que eran los colgantes Y precisamente había visto este De la, de mi, de mi ex esposa Valkyria Y dije, ah, eso está chido Pero la neta no voy a gastar fama En comprar este colgante Y miren nada más lo que me acaba de tocar Mis hermanos Mis compis Mis compis Mira nada más Papayas de Celaya Así de que, pues bueno Tenemos un nuevo colgante Para lo que es La bizcochito de la Valky Amárrame a la cama, chiquita Amárrame a la cama Vamos con el siguiente Mis queridos confitones Mis queridos hermanos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, señores Retumble Que diga, perdón Eh, retornado O retumble Retomble Ret Lo que sea de pitch tambores Vámonos Otro raro Otro raro Bueno Para lo que es el Blitz ¿No? Este es para el Blitz, creo Sí, efectivamente Es para el Blitz Que la neta Pues obviamente el Blitz Ya saben que no lo suelo ocupar muchísimo Además de que Pues obviamente en el pase de batalla Me dieron lo que es El traje completo Del Blitz Y pues obviamente No tiene caso que En dado caso de que lo llevo a ocupar Pues obviamente no lo voy a poner Un casco La verdad, ¿no? No lo voy a poner lo que es un casco O quién sabe Uno nunca sabe Uno nunca sabe Pero la verdad es que está repinche Sinceramente está repinche Confis Vale, ok, perfecto Ya lo sé Vamos, ya saben Confis Ya saben Aquí abajo en los comentarios Sus opiniones Sus opiniones Mis queridos confitones Mis hermanos Vamos a ver Vamos a darle Y... Redoble de tambores ¡Órale! Otro raro, güey ¿Neta? ¿Neta, crack? Ay, mi amor Pero qué bonito Te queda el morado Y precisamente Es lo que les digo, chicos Estaba viendo precisamente Estaba viendo lo que era En la tienda Accesorios Accesorios de cabeza Uniformes Skins para armas Y también vi este Para mi esposa de IQ Es que mira nada más Mira nada más Esos ojos Ay, mi amor Cómo me encantan Esos ojazos tuyos Ay, chiquito Me derrite Me derrite, chicos Y precisamente Estaba viendo Este skin Precisamente Estaba viendo lo que era Este skin De IQ Que también me gustó Dije, ah, no más Está chido ese skin de IQ Pero tampoco No voy a gastar fama En comprarlo Y miren nada más O sea, me están tocando Todo lo que yo quería comprar Con fama Obviamente Me está tocando La verdad Está súper genial Vale Vamos a abrir el otro Está súper genial La verdad me agrada Me agrada Pero bueno Todo tranquilo Hasta que me toquen Los legendarios Donde me toquen Los legendarios Una maldita porquería Confis De verdad Que me voy a poner A llorar Ahí está El primer legendario Señores No 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 Confis Esto es que Es que de verdad Crack No puedo creerlo Que te toque algo Legendario Como esto No puedo creer Que te toque algo Legendario Como esto De verdad No lo puedo creer Crack En serio No puede ser Este skin Todo No Es que no O sea Simplemente No La verdad Pero bueno En fin Que le vamos a hacer Confis Que le vamos a hacer Papá Vamos con el siguiente Es que de hecho Nada más Quiero que te dieron Como dos o tres Legendarios En el pase de batalla Nada más Fueron como dos o tres Legendarios A ver Vamos a abrir el otro Otro legendario Vale No me jodas No me jodas Es en serio Es que Es que no me jodas Es lo más Absurdo Que me ha tocado No Es que Es que de verdad No No tienen Perdón de Dios Estos güeyes De Ubisoft La verdad O sea No tienen perdón De Dios O sea Tampoco no voy a decir Que el skin Está feo Está chidito El skin La neta Está chidito El skin Pero güey O sea De todo lo que hay Entre los chivis Entre los skins Entre uniformes Cascos Y todo eso O sea Güey Que te toque esto Nah No me la creo Crack De verdad Que no me la creo Pero bueno En fin Que le vamos a hacer Vamos a abrir el otro Ya van dos legendarios Ya van dos legendarios Y todavía me faltan Otros moraditos Mira aquí está Otro de los morados O sea Vean Mejor me toca Mejor en los Mejor en los épicos Me tocan aquí Los colgantes Que en los malditos Legendarios No lo puedo creer No lo puedo creer Crack No lo puedo creer Esta pata de conejo Me va a traer Muchísima suerte Que más que pata de conejo No sé que parece La verdad Más que Más que pata de conejo Parece otra cosa Que se yo No lo sé Pero bueno Una pata de conejo Señores Una pata de conejo Que igual Y se la debería De poner al maverick Se la debería De poner al maverick A veces ese Cada vez que lo agarro Me matan Bueno Mira Esa es de las Esa es de las Nuevas skins Esta es de las Nuevas skins Que acaba de salir Chicos Y es para Precisamente Para el yakal O sea Esa es de las Nuevas skins Que acaban de salir Que son de los bundles Esta es nueva Esta es nueva skin La verdad Es nueva skin Esta Esta chidita Me agrada La verdad Es de que si Si me agrada Sinceramente Así es de que Yo creo que voy a empezar A usar lo que es Esta arma Esta arma Esta mucho mejor Que la que trae El yakal La principal Creo que Esta arma Esta mucho mejor Que la que trae El yakal Sinceramente Chicos Pero bueno La verdad Me gustó La verdad Me gustó Me gustó Vale Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Legendario Que te va a tocar Un skin De 25 mil Liso Un color liso Legendario Vale Vamos a abrir El otro Vale Este es un rarito No me hago Están re feos Compa Están re feos We Nah Confí La neta Están re pinches Sinceramente Están re pinches Están re pinches La neta Ni verlo La verdad Ni verlo Bueno Además de que Además de que No utilizo mucho A la twitch Déjenme les comento No utilizo mucho A la twitch Vale A ver Vamos a ver Bueno Otro moradito Ay we No lo puedo creer Neta No me la creo Crack We No me la creo No ma Que onda Con su elemento Épico No manches En fin Su elemento Súper épico No lo puedo creer Crack No lo puedo creer No lo puedo creer Vale Este es de los que Te dan Normal Vale Elemento normal Vale Perfecto Elemento normal Es normal Es normal Común Raro Épico Y legendario No No es Si 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 Es normal Común Raro Épico Y legendario Si 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 Bueno Pues ya tenemos Pero la máscara Que traigo Para el Slech Ahorita La neta Está más chida Que esta Sinceramente Vale Vamos con el siguiente No sé cuántos Me queden todavía Vale A ver Vamos a abrir Otro raro Bueno Otro raro Para la Inmortal De la Ash Que por cierto Su skin de la Tomb Raider Está Está del nabo Pero se le ven Unas pequeñas Grandes Se le ven Unas pequeñas Grandes También Ahí Desarrollada Y todo La neta Se le ven Unas pequeñas Grandes Ahí En el skin De Tomb Raider Y la neta El cortecillo Se le ve chidín El cortecillo Se le ve chidín Aunque no sé Por qué color negro Pero bueno En fin Yo que recuerde El color de Tomb Raider El color del cabello De Tomb Raider Era de este color De rojo Era color rojo No sé Por qué lo pusieron En color negro Pero bueno O era color negro Chicos Era color negro El color El cabello De la Tomb Raider Del Playstation 1 Playstation 2 Porque yo me acuerdo Que era rojo Yo también me acuerdo Que era rojo El cabello No sé por qué Lo pusieron De color negro La verdad Pero bueno En fin Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Otro rarito Otro skin rarito Madre mía Para el Jagger Madre mía Para el Jagger No lo puedo creer Madre mía Para el Jagger Pues qué Qué les puedo decir Señores Qué les puedo decir Creo que van Dos legendarios No Y nada más Eran dos legendarios Y tres morados Vale Un elemento Normal Esos son los normales Para el Bok Que está Que está Pues bueno Te diré Y se me acabaron Los Alpha Packs Señores Pues bueno Mis queridos Como veis Mis queridos hermanos Hasta aquí vamos a dejar Hasta aquí vamos a dejar Lo que es este videito Abriendo los Alpha Packs 15 Alpha Packs Señores La verdad 15 mugrientos Alpha Packs Donde realmente No nos salió Como que gran cosa Y miren Es lo que les decía Miren Este es el Bundle Junto con la skin De medicina Bueno no de medicina No sé qué Igual y si es este No Y si no Pues se parece muchísimo Pues bueno Mis queridos Como veis Mis queridos hermanos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay O bueno Lo que es el video Abriendo Alpha Packs Del pase de batalla Combinados Junto con los que te van dando Conforme vas jugando Y nos vemos Yo me despido Mis queridos Confitones Muchísimas gracias Ya sabes Un dedaco Bien gordaco Arriba Ese dedo gordaco Arriba Con todo tu cariño La verdad Ayudaría Pues muchísimo Mis queridos Confitones Ayudaría un montonazo A pues bueno Obviamente A crecer en esta Plataforma Que cada vez Está más difícil Y obviamente Pues anima Muchísimo A seguir subiendo Más contenido Y pues bueno Nos estamos viendo En un nuevo gameplay Cuídense mucho Ya saben Besítenme a la derecha Y nos vemos Hasta la próxima